Paz, 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 paz No hay contra mirar, ilusionándome por este amor prohibido. Paraciendo a que mi alma una esperanza, aún sabiendo que este amor no es perdido. Creo el destino, el que separa los caminos. Pues no hizo que tu vida fuera mía. No me importaría vivir con este tío. Pero mejor no saber que viviste vida. Y si acaso, en la espesura de la bruma, te escondiera mi tristeza tan profunda, Dios. Tendría que enseñar que no soy yo, para llevarte hasta la gloria. Intente de conformarte, porque a ti mismo pueda. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!